¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Como ya se dieron cuenta en el título del video Hoy estamos probando este micrófono El Taskar SGC600 Es este creo que el primer video en español Que se está subiendo de este micrófono De este unboxing, de esta review Ya sé que la intro es muy diferente Pero ahorita nos vamos directamente al estudio A hacer el unboxing de este micrófono Y ya después regresamos de nuevo acá Así que chavos nos vemos en un momento Vamos a hacer el unboxing en el pequeño estudio Bueno chavos, perdonen Pero es que tuve un pequeño problema con el video Ya tenía todo grabado, todo el unboxing Y bueno, lamentablemente perdí los archivos Así que el unboxing va a ser algo más rápido Este video va a ser como de 5 o 6 minutos No va a ser tan largo Para empezar pues yo ya había abierto el micrófono Si se dan cuenta pues aquí viene sellado La caja es no de tan buena calidad Pero si una calidad media Trae un código QR que se puede escanear En la parte trasera pues lamentablemente Todo lo tenemos en japonés y en chino De este lado pues igual dice SGC600 Micrófono Lo que trae este micrófono es el micrófono en sí Y un pequeño manual que es el que salió primero El manual viene en idioma japonés Este mandarín No sé que idioma sea Pero es de los chinos Y también lo trae en idioma inglés Así que para los que saben inglés Pues qué chingón Y si no pues una aplicación y ya Y el micrófono pues es este Es muy pequeño, muy compacto, muy chiquito Vale la pena Yo le calculo como unos 25 centímetros 30 centímetros No lo he medido aún Pero pienso que si es algo chiquito El micrófono en sí está muy bien El tamaño me gustó El cable que trae Ahí podemos conectarlo al teléfono Y en ese mismo cable podemos conectar Este mismo micrófono Y podemos conectar también unos audífonos Para ir monitoreando el audio Creo que ese es el primer unboxing El primer video en español Ya que he estado buscando varios Y créanme que no los encuentro Pero si se dan cuenta Pues este aquí mismo nos marca Aquí ese es el de micrófono Aquí es donde va pues nuestro micrófono Obviamente el TACSTAR Y aquí van los audífonos Si se darán cuenta Este es 3.5 por las tres líneas No me acuerdo el nombre Pero es 3.5 Muy buen cable Yo ya lo he estado utilizando Ya lo trabajé en unos videos Que me pidieron Si se dan cuenta A los costados de su esponja Pues trae la leyenda de TACSTAR O TACSTAR Como ustedes quieran llamar El modelo Aquí dice TACSTAR SGC600 En la parte de atrás Como en la caja lo dice Pues trae más 10 decibeles 0 decibeles Menos 10 decibeles O si lo bajamos Nos puede abrir el micrófono Y escuchar el mundo ambiente Si se dan cuenta Al inicio del video Se escucha un poco de ruido Y al final del video Se van a dar cuenta El BO ya no lo trae Esta es una buena opción Un buen punto Por este micrófono Y obviamente El de Prendido Y apagado También nos trae La LED indicador Cuando se está acabando Cuando se está acabando El LED empieza a parpadear En color rojo El micrófono Pues no es nada pesado Yo lo calculo Unos 45 65 gramos El cable Es lo que no me gusta El cable no me gusta Porque viene Pegado Como ya se dieron cuenta Este micrófono Trae su pila Trae un cable Para conectar Al teléfono móvil Al smartphone Al celular Y también Pues el cable Viene pegado Como se dieron cuenta En las imágenes Ahorita estoy aproximadamente Como a 2 metros De distancia Está el micrófono En la dirección normal Hacia la persona Que está hablando No sé que tal se escucha Hasta que yo lo meta A edición Pero espero que se escuche Bastante bien Este micrófono A mi en lo personal Me costó alrededor De 680 pesos mexicanos Por mercado libre Por Amazon Todavía no lo tienen Sigue su hermano El Taskar SC Algo así Yo quería ese Lamentablemente Ya no lo pude obtener Se acabó rápido Así que Mejor me decidí Por el Taskar 600 Espero que se escuche bien Ahorita estoy aproximadamente A 2 metros Me voy a mover A una distancia De unos 5 o 6 metros Este micrófono Lo que tiene Es que puede captar Muy bien el audio 3 más 10 decibeles 0 decibeles Y menos 10 decibeles Esperemos que se esté Escuchando bien Estoy hablando Mi voz normal La que siempre estoy Grabando En los videos Espero que se escuche bien Ahorita se escucha un poco El ambiente El ruido Y todo Pero este micrófono Les digo Es recomendable Si estás empezando Si no tienes un presupuesto Tan grande Para comprarte Un micrófono No rode Un micrófono De alguna otra marca comercial Pero este micrófono Es bastante bueno Ahorita me voy a ir Más atrás Y le vamos a poner Menos 10 decibeles A ver si me alcanzo A escuchar Menos 10 decibeles Ahorita ya estoy hablando Un poquito más alto Quiero ver Que tal se oye Es algo económico Muy sencillo Así que Vamos de nuevo Al estudio A ver Si vale la pena O no vale la pena Tener este micrófono Tener este micrófono Tener este micrófono